Un hombre de apellido Cambronero Vecino de la Cuesta perdió la vida la noche de este miércoles tras una violenta colisión entre la motocicleta en la que viajaba y un camión pesado. Los hechos se dieron en el sector conocido como la Bota en Laurel de Corredores. Por razones que se investigan, se dio este lamentable accidente que acabó con la vida de este hombre y se sumó a una nueva tragedia con una motocicleta involucrada. Con esto, son 10 muertes en carreteras de la región Brunca las que se registran hasta el momento durante 2020. Un atropello en Pérez Celedón en el sector de Lourdes. Una colisión motocarro en Cocorí. Dos accidentes en Golfito que dejaron a dos fallecidos. Un atropello de un ciclista en Osa. Un hombre que se salió de la vía en Corredores. Una colisión motocarro en Cotobrus. Una colisión entre moto y carro en Buenos Aires de Punta Arenas. Un atropello en Pérez Celedón en el sector de Villaligia. Y la colisión entre esta motocicleta y el tráiler en Laurel de Corredores.